¿Qué es la gestión de la infraestructura? El equipo tuvo que trabajar mucho porque ustedes imagínense que hay que traer todos estos equipamientos del exterior y en un país tan complejo como el que tenemos en Argentina, traer cosas del exterior es muy difícil. Ahora está un poco más flexible, pero bueno, nosotros estamos ahora trayendo el equipamiento de Italia para la fábrica de cerámicos y la verdad que estamos trabados, pero estamos convencidos que no nos vamos a rendir hasta traerlo. Ya hemos hecho toda la infraestructura, la reingeniería de la fábrica y falta traer la máquina que ya está comprada y que estamos en el proceso de que llegue en unos días. No es fácil todo esto y quizá no sea una tarea prioritaria en el municipio, pero sí entendemos que hay que generar las condiciones, por lo menos tender los caminos para el futuro de las próximas generaciones de nuestra región. ¿Qué diccionario José no? ¿Perdón? ¿Qué diccionario José? Ah, sí, 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 esto nosotros lo hicimos en conjunto con José y bueno, siempre tuvimos desde el año 2008-2009 cuando hicimos el parque tecnológico, dijimos que iba a estar orientado a las energías limpias. No fue fácil construir el parque tecnológico, no es fácil que haya gente trabajando y no es fácil que los emprendimientos privados y los megas emprendimientos como esto puedan tener éxito. Es decir, en lo privado es muy arriesgado todo, todo el que tiene comercio sabe lo que significa eso, pero cuando se brindan las condiciones y genera confianza, yo creo que la confianza vale más que los recursos que tenemos. Si hay confianza van a venir inversores y esto es lo que hay que construir en Argentina y en Neuquén y en todos lados y tranquilidad por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.